Me da su permiso, señor comisario Disculpe si vengo muy mal entrasado Yo soy forastero y he caído al rosario Trayendo a los cientos un buen entripado Quizás usted piense que soy un matero Yo soy gaucho honrado, acá está cabal No soy del borracho ni soy un cuatrero Señor comisario, yo soy un criminal Arrépeme sargento y póngame cabela Si soy un delincuente, que me perdone Dios Yo soy un criollo bueno, me llamo Alberto Arera Señor, me traicionaban y lo maté a los dos Mi china fue malvada, mi amigo era un sotereta Mientras yo fui a otro pago Me basurió la infiel, la prueba de la infamia Las traigo en la maleta, las trenzas de mi chila Y el corazón de él Aprende que sea el centro que no me retobo Yo quiero que sepa la verdad de a mil La noche era oscura, como boca y lobo Vestido solito, la luz de un candil Total o asignada, un beso en la sombra Dos cuerpos cayeron y una maldición Y allí comisario, si usted no se asombrará Yo encontré dos bailas para mi favor Arrésteme sargento y póngame cadela Si soy un delincuente, que me perdone Dios